Para romper las barreras del sistema Eliminar los estúpidos prejuicios Repudiar la violencia y el fascismo Unirnos todos si estamos por lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más allá de las palabras Nosotros nunca nos separamos Puede pasar el tiempo Y más juntos nos encontramos Algunos me vinieron Y otros me descartaron Pero tu palabra Siempre es forzas Me has dado Siempre ha durado Verdadera amistad Seguiremos peleando Hasta el final Siempre ha durado Verdadera amistad Seguiremos peleando Nos van a parar Las faltas amistades Amanecen llorando en el pasado Mientras nuestro futuro Nosotros tuvimos Muchos sonidos Bala con espalda Juntos como hermanos Porque sos mi amigo Y él está Yo te banco Siempre a tu lado Verdadera amistad Seguiremos peleando No nos puede parar Siempre a tu lado Verdadera amistad Seguiremos luchando Hasta el final Cuando te conocí Me la vendiste De campeón Ahora pasa el tiempo Y cada día Tás peor Ya no crees En lo que creías Ya no duchas Por lo que sentías Que ya acabo La marea te llevó A que ya acabo El tiempo te cambió Quiere resolver el tiempo al pasado Porque tu presente está arruinado Nadie quiere estar aturado Porque saben que todo es humano Quiere resolver el tiempo al pasado Porque tu presente está arruinado Nadie quiere estar aturado Porque saben que estás encabado No corte necesito ya no tras paz Pero tus sombras Si te molestas Te amo en el que te oro De esta fundada Seguiremos luchando Quieres en tu lugar Todos sabemos que sos Un fantasma más Todos ya saben que sos Un fantasma más Pasaste por acá Tu bella se borró No habrás razón Si uno más te montó Llegado por tu ego Reparado en tu mentira Te fueron como Los pocos de sequía Todos sabemos que sos Un fantasma más Un fantasma más ¡Fantasma! 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 Te comencé un personaje que ni vos tuy crés Pasan los años y voy a seguir sin poder crecer Estás olvidado, muerto, pisado, abandonado Tus sanciones te llevan a ser el más odiado Criticas, nunca miras, siempre juzgas a los demás Había un vacío en tu interior, la violencia no te llenó Hablas en exceso, ya ni vos, te podés escuchar Te crees, tu verdad, ese encuentro ya quedó atrás Te chupan huevos lo que pensás, vos y tus chabullos se van de acá De mis errores yo se aprendí, lloramos, ¿qué esperas? ¿Qué dijas? Caminas, siempre juzgas a los demás Hay un vacío en tu interior, la violencia no te llenó ¿Qué dijas? Caminas, siempre juzgas a los demás Basta de silencio, que no te calles más Es hora de que despiertes, es hora de que empieces a actuar No te quedes parado, tenés que activar No te quedes callado, tenés que gritar Todas esas basuras no te pueden bajar Aléjate de esa gente que te quiere ver mal Todas esas basuras no te pueden bajar Aléjate de esa gente que te quiere ver mal No te podrán detener, no te pueden parar No te quedes callado, es hora de que empieces a actuar No te quedes callado, tenés que te quitar